¡Suscríbete al canal! Esta mujer detrás de cámara estaba ya rapeando. ¿Cómo era? Estaba rapeándole a uno de nuestros compañeros de escenografía que llama Leo. Yo le dije, hola Leito, ¿cómo estás de papacito? Y es que tú eres mi amiguito. Porque aquí tenemos un equipo de trabajo maravilloso. Vamos a rapear hoy. Y porque nos encanta estar felices, estar radiante, sonriente. Eso le alegra a uno la vida maravilloso. Y siempre es bueno sonreírle la vida a pesar de las situaciones que nos acontecen a diario. Por eso vamos a hablar hoy de ese tema. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es pasar bueno a pesar de las complejidades y dificultades de la vida. Sollase el momento, parchase la vida con amigos, con familia. Incluso parchase la vida estando solo. Ser feliz es una actitud. Y también vamos a indagar un poquito sobre qué nos hace felices, en qué momentos hemos sido felices, las sensaciones y los sentimientos. Porque mucha gente dice, bueno, la felicidad solamente es morirse de la risa. Pues no, señor. La felicidad involucra todas las emociones. Porque yo he llorado de felicidad. Sí. Ay, sí, yo he llorado. No, y póngale cuidado, que es que para ser feliz también hay que entender los procesos tristes y difíciles. Encontrar la felicidad no es decir, ya todo está solucionado y la vida es planita y relajada, sino hay momentos duros, hay repechos, pero luego podemos sonreír de nuevo. Sí, y nosotros estamos felices de estar todos los jueves a las 10 de la noche con ustedes, hermosos televidentes. Y si son nuevos, pues, agéndense de una vez. Porque ese es el plan fijo aquí en Telemedellín. Eso sí, eso sí te salió. Y si son nuevos, pues, agéndense de una vez. 10 de la noche, Telemedellín, aquí estamos. Eso. No, 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 a mí me parece maravilloso. Y yo creo que para uno ser feliz debe siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, ver el lado positivo de las cosas que siempre lo tienen. O sea, así uno esté como en la inmunda, como dicen por ahí. Pase página. O sea, sí, fue muy grave, estuvo muy tesa la situación, pero, como me parece, es que se aventó. Bueno, pero al menos no se mató. Ese podría ser el lado positivo de la cosa. ¿Sabes qué? Pensando en ideas y cosas y planes que lo hagan a uno feliz, yo revisando, stalkeando tu Instagram. ¿Sabes cuándo te veo muy feliz? ¿Cuándo? Cuando estás viajando. Ay, no, eso sí que me hace feliz. Extasiada. Es que en la vida hay que tener diferentes hobbies, diferentes ocupaciones, además del trabajo que también nos hace felices. Sí. Porque el sano esparcimiento, el tiempo de ocio también da felicidad. Mejor dicho, comencemos a hablar y nosotros, como siempre, tenemos invitados aquí para compartir con ustedes. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Y en el día de hoy en Hagamos un Show tenemos a... ¡Divi! 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 ¡Adiós! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Ok! ¡Tócalo, pócalo! ¡Ok! ¡Como dice! ¡Duro, duro! ¡Ya! 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 ¡Chequea! ¡Divi! ¡Divi! ¡Ya tú sabes que mi nombre es Divi X! ¡Conmigo, conmigo ya tú sabes cómo es! ¡Métendole duro tú sabes con Swin! ¡Haciendo un Show en Telemedellín! Estamos con David y estamos con Pau. La gente en la casa me dice wow, representando la cultura con claridad. Ya tú sabes, hablando de la felicidad. Dígate en la casa. También dice wow, me pongo a improvisar y luego sigue Pau. Él dijo su nombre y no te asomes. Yo soy David y ella es Pau Gómez. Estamos aquí con un show. Y esto es Hagamos un Show. Mi improvisación nunca está lista y menos porque ni oigo la pista. Estamos aquí. Nuestro invitado es D.D.X. Porque él es un artista y en el programa ¿Qué es? Bien. En el programa ¿Qué es? En el programa ¿Qué es? Hablando de la felicidad, muy ligada al amor y a las tristezas. Está muy buena esa pregunta. D.D.V.X. ¿Cómo te fue con la ex? ¿Con la ex? ¿Con cuál ex? Conta mi hija. Me veo muy bien con la ex. Es otro de una la yugular porque el amor es uno de esos temas en que nos hace uno feliz. Eso quedó como el invitado de hace ocho días. ¿Sí se acuerda? Dios mío, Dios mío. Para mí con la ex me veo bien. ¿Sí? Sí, siempre terminamos bien. Ah, bueno, ya que terminan felices. Sí. ¿Qué terminan felices? Ellas terminan muy felices. Oh, no, pues. Pues. Ay, ay, ay. Yo no sé cómo interpretar eso. Si terminan felices porque ya terminaron con él o porque él las dejó muy contentas. Para que ellas lo interpreten. Para que ellas lo interpreten. Bueno, con D.D.V.X. no hay que hablar del pasado. Porque D.V.X. es un hombre de familia. Tiene dos hijos. Así es. Tiene una pareja hermosa. ¿Qué tan feliz te sentís en ese proceso de ser papá, de llegar a la casa, tener los bebés ahí? David, yo tengo que decirte que es el momento en el que me siento más pleno. En el que me siento pleno. Y yo creo que he encontrado un motivo muy potente para ser quien realmente siempre he querido ser. Yo creo que desde que encuentro ese verdadero amor. Y aparte, desarrollo y vivo el amor. Con este par de criaturitas hermosas. ¿Cómo se llaman? Se llaman Renata y Lorenzo. Así que para Renata y Lorenzo, que me hacen tan feliz, tan feliz. Un abrazo y un beso. Vea, ahí tocó varios puntos importantes de la felicidad. El primero es el amor. La relación de pareja. El segundo, los hijos. Tercero, la familia. El tiempo de calidad. O sea, es que cuando hablamos de felicidad solamente pensamos como en los momentos que nos morimos de la risa. Y no, o sea, todo involucra felicidad. De hecho, dicen que las personas que son más felices en el trabajo, pues rinden más en su vida. Y si tienen buenas relaciones con sus compañeros, si tienen un hobby. Entonces, cada vez hay más posibilidades de ser felices. O sea, hay que trabajarle la felicidad. No es que llegue y ya no. Usted se propone y busca la felicidad. En búsqueda de la felicidad. ¿Saben a mí qué me pone muy feliz? Un secreto de felicidad. Parcharme a escuchar buena música cuando salgo de la casa y voy para el trabajo. Cuando estoy en la casa en algunos momentos de descanso. Y este man hace música. Y la música te hace. Qué tan feliz vibrar con la música sobre un escenario para la gente lo que creas en el estudio. Es que los momentos más bonitos, yo creo que uno realmente se siente uno como lleno en el tema de la música. Es cuando uno está creando. Y yo he empezado a pensar cuántos corazones se van a tocar. ¿Cuánta gente se va a conectar con esa música? Se va por las redes sociales. Pero en lo personal me gusta muchísimo más cuando estamos en los conciertos. Uy, y la adrenalina. Con cada uno esa adrenalina. Cuando la gente te agradece. Cuando de repente comparte una frase tuya. Me dice yo con, no sé, con esa canción tuya me enamoré. Con esa, no sé, me metí una despechada y fue madre y me los tomé. Una tusa. Lo que sea. Con todo eso, entonces, yo creo que la música también te permite hacer una catarsis de un montón de cosas. Sea para algo bueno, o sea, si te tienes que sacar algo malo para luego ya. Bueno, ya dijimos varias cosas que nos hacen felices. Hagamos una listica. ¿Qué nos hace felices? La música, bueno, hablaremos del amor, de la familia y de cosas cotidianas. Una señal de Wi-Fi sin candadito cuando uno está en otro país y no tiene datos. ¿Qué tal? Sí, total, total, demasiado, demasiado, siempre. La felicidad se la dio a nuestro compañero Juan Pablo a que le damos la bienvenida al programa. ¿Sabes qué me da felicidad a mí? Ay, Dios mío, pues primero lo que dijiste, viajar, pero comer rico, comer algo que no disfrute. Eso iba a decir yo, eso iba a decir yo, un buen plato de comida, una satisfacción, una felicidad plena, absoluta. ¿Sabes? Otro también, cuando, por ejemplo, hay cositas, por ejemplo, de repente uno le mete como la mano al bolsillo y van a encontrar que tenía un billetico. Uno de 100.000 pesos. ¿Cómo así? Como que dejó un billetico por ahí. Se desbara uno, ¿no? O encontrase, o encontrase los bolsetes. Yo me acabo de encontrar una moneda de mil pesos. Y mírenle la cara. Y mitad cosita, y mitad cosita. ¿Sabes qué me da mucha felicidad? Ir al estadio y que mi equipo gane. ¡Oh! El deporte, el deporte es la felicidad. Genera puras hormonas, puras adrenas, puras adrenas. ¡Uy, el deporte! Eso no lo habíamos tenido en cuenta. ¡Qué cool! ¿Qué más? Imagínense que, así como dato curioso que nosotros siempre les regalamos a ustedes, información valiosísima, así indagando sobre la felicidad y la academia, resulta que la Universidad de Harvard hace muchos años sacó un curso. ¿Un estudio? Sí, señor, que llamó Psicología Positiva. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Una cátedra de Psicología Positiva. Y resulta que iban más de 900 estudiantes en Harvard. O sea, una de las nuevas universidades del mundo. ¿Sabes qué dato? Recuerdo también con eso. Hay que verificarlo. Sí. Que también salió un estudio que decía que Colombia era, no sé si se acuerda, el país más feliz del mundo. ¿De dónde sacarán ese dato? ¡De Tata Guachandina! ¡O sea, de... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Ve por qué se va? No sé dónde sacaran eso. Bien, 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 bien. ¡Ay, Dios mío! Ya entendemos por qué. Ya entendemos por qué. Ya entendemos por qué. Pongámosle sería el dato. Yo creo que Colombia, con esa historia tan compleja de superación y de resiliencia que ha tenido por esa era de la violencia y que, a pesar de todo eso, aquí seguimos dándolas todas, soñándonos el día a día, pues yo creo que sí podemos ser uno de los países. Oiga, uno de los felices. ¿De los felices ganadores? Uno de los felices más países del mundo. Y aquí va como una fiesta todo, ¿no? Obvio. Hay fiesta de todo. Obvio. De todo, de todo hay feria, de todo hay fiesta, por todo hay un carnaval, por todo hay una feria, por todo hay un reinado, por todo hay un reinado también. A otras giras internacionales también. Yo sí he notado que cuando uno sale del país y se encuentra un colombiano, es como si uno se encontrara un familiar. Total. Parche, alegría, no ven y te llevo a comer sancocho a mi casa, que no sé qué. Esos somos los colombianos. Y un sentido de pertenencia, como colombiano. ¡Los colombianos! ¡Otra vez! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, se nota, se nota, se nota, se nota. Una alegría, bueno. Y tenemos también información tuya porque queremos compartir con el mundo entero el artistazo que eres para que el mundo se entere. Buena música. Sí, total. Tenemos buen video también tuyo para que nos cuentes esos detalles que hay tras escena, porque uno ve el video y la gente que no conoce un poco del audiovisual dice, ah, eso se grabó en dos horitas. Eso se grabó en dos horitas. Y no, no, no. Y ya, no, eso sí se lleva muy buen tiempo. Y tenemos canción, canción que se llama Jin Yang. Mira, Jin Yang es un gran motivo de felicidad, porque luego de un break, digamos a nivel de estar haciendo música, pero más que haciendo es lanzando música con Jin Yang, regresamos a la escena artística. Ese fue el regreso con fuerza. Con toda. Y Jin Yang, mira, tiene varios significados. Por ejemplo, uno de ellos es que yo, es algo que he venido buscando en mi vida, siempre ha sido el equilibrio. Yo soy de signo libra. Entonces siempre ha sido la búsqueda, el equilibrio de Jin Yang, también va como por eso, que es más allá de lo bueno y lo malo, es como tener en cuenta las dualidades. Entonces tanto, ni siquiera son rivalidades entre ellas, sino como que se complementan. La oscuridad, la luz, lo que creemos que es debido o indebido, lo que de pronto percibimos que es legal o que es ilegal, pero más allá de eso, es lo con lo que nos realizamos, lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta disfrutar. Y en el video, pues cuando ya lo puedan ver todo y escuchan la canción y demás, allí va a ser algo interesante y es un viaje, un viaje por cuatro escenarios y es como un viaje en búsqueda de ese equilibrio. Entonces el primero es un plano totalmente blanco y en ese plano blanco es como el viaje del espíritu. Luego encontramos qué es lo que se está haciendo en este momento, ahí vemos mucho el color dorado y ese color dorado se me da mucho como el viaje por esta tierra. Luego va a pasar unos planos rojos, que es como un viaje por las pasiones, por los deseos, por los sentimientos y al final se pone todo blanco y negro y es cuando ya encontramos como ese equilibrio. ¡Qué nota! Y ese video lo sacaste después de hacer una gira por diferentes países, Colombia, Venezuela, Estados Unidos... Siguimos en Guatemala, estuvimos en El Salvador, fue experiencia supremamente bonita, nos compartimos con muchísima gente, ya habíamos girado por toda Colombia, hoy producto de eso hay más de 35 clubes de fans a nivel nacional e internacional, hay una comunidad interesante y bacano. Digamos a todos los que conforman esta comunidad, los llamamos los nómadas. Los nómadas. Los de la cultura. Los nómadas de la cultura. Y esos nómadas son los que nos acompañan en ese viaje en búsqueda de nuestro destino, pero también de nuestro origen. Hay una nota. Es el viaje. Para que lo busquen en... Ese es el viaje, en la cultura. En las redes sociales. En las redes sociales. SoyDVX, arroba SoyDVX. Sí, arroba SoyDVX. Que también tiene su significado. A ver, ¿qué? Mira, pues comenzó siendo como de David Santiago, ¿cierto? Pero finalmente la D y la V y la X son tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. La D, que es mi pasado, mi origen en Dios. Y mi nombre pues es David. La V es este presente, o sea, este momento, los lugares que estoy visitando, las personas que conozco, todo lo que estoy experimentando. Y la X es ese futuro incierto. Que si aprendemos del pasado y hacemos las cosas bien en el presente, pues esperamos que ese futuro sea próspero y exitoso. Se ve que sacó cinco en filosofía del colegio. Todos los videos, todas las canciones son un viaje. Todo tiene su cuento. Todo tiene su cuento. Bien, bien. O sea, el significado que hay, sentimientos. Sí, sí, sí. La música no puede ser un ejercicio superficial y hacer por hacer. Hacer por hacer. Ay, culo. Hacer bien, bien, bien. Me encanta, Listo. Había una frase que yo me identifico mucho de Mozart. Y él decía que si la música es el único camino hacia lo trascendental. Incluso mira que cuando uno está meditando o está orando, siempre en todos los tipos de espacios y de momentos, siempre hay música. Siempre está asociado. En ocasiones, si queramos paz, pero queremos hacer el sonido de las aves o del agua. Y yo tengo sus frecuencias. Tienes su frecuencia. Y si miras esos momentos como de conexión, o con lo astral, o con lo espiritual, o con uno mismo, pues finalmente siempre va acompañada de música. Sí, y eso equilibra. Creo mucho en esa frase. Y por eso le meto tanta filosofía al tema musimero. Qué gota. Ya conocimos a Divi, ya hablamos de nuestro tema de hoy. Y nosotros siempre ponemos en aprietos a nuestros invitados. O a divertirnos. Vamos a retar a Divi. Pero ¿cómo así? Ya improvisábamos, ya hablábamos. Ah, eso aquí es on fire, baby. Ok. On fire. Llegó la hora de nuestra sección. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se atreve o se atreve. No da más. Por las buenas. Y nos vamos para este extremo. Ay, mi pollito, mi pollito. Llegó la hora de nuestro reto. Vamos para este extremo. Y nuestra apoteósica coordinadora, Camila Mola. Camila Mola, la que enamora. La apoteósica. Viene con el súper reto del día de hoy. Camila Mola, la que no se enamora. Camila Mola, la que no se enamora. Camila Mola, la que enamora. Tenemos nuestro reto. Vení, vení. ¿Eso qué es? ¿A qué hablan lo que es? Muy bueno. Qué estilo, qué flow. Llegó como pim y lo lanzó. Este reto consiste en tener mucha concentración, mucho equilibrio y nuestro mejor esfuerzo. ¿Cierto, David? Sí, total. Pero él ya está analizando el recorrido. Ya sabe para dónde va. Y el reto lo gana la primera persona que cruce hasta hagamos un show. Desde Público, Nex, hasta hagamos un show dos veces. Dos veces. Dos veces. Está muy duro. Ah, bueno. ¿Quién comienza? Pues nuestro invitado. Yo, yo. Y tenemos ahí un... Pero, ¿hay alguna mano que indique si es la derecha o la izquierda? Claro, mira acá el pulgar. Aquí se ve que sí. Claro, pulgar aquí. Este dedo acá. Pulgar acá. ¿Y cómo es el más rápido? Cuéntan tiempo. Tenemos conteo regresivo. Tenemos conteo regresivo ahí para poner un minuto. Y ella se cuadra en los concursos. Tenemos conteo regresivo en un minuto. Y ella gana. Y nadie termina ganando. Qué dicha, qué dicha. Entonces pongamos el conteo regresivo. Y entre uno y otro, ¿cómo paso? Así y ya. O saltando. O saltico. O saltico. Aquí ti. Y ya. Listo. Listo, entonces. ¿Y cómo me regreso? Devolviéndose por acá. Por acá y otra vez. Por acá y otra vez. O si quieres. ¿Cuántas veces? Si quieres. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hasta acá. Pero son una vez, dos veces. O sea, intento. Si corre y otra vez. Intente. Si pierde, sigue el otro. Pero no crea que usted lo va a hacer una vez bien. No. No crea. Conteo regresivo. En tres, dos, uno. Ay, no, 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 no. No, perdió. Perdió, perdió. O sea, que aquí tenemos bar. Oh. Listo. David. ¿Quién va? Hágale. Siguiente. Listo, me voy. Tres, dos. Si uno salgo de publicones, sí, voy. Uno. Uno. Dos. Tres. Ponga bien, espérate. Ponga bien esos tacones que ni está. Ey, pero uno sí puede esperar tanto. No, no, no. Ey, ey, ey. El tacón quedó por fuera. No, ya en el otro no tocó nada. No me puedo poner. ¿Dónde? Tiene que tocar bien. Pero aguanta entre uno y otro. Eso no es de una. Aquí voy, así. Sí. Y aquí voy. No, ya. Listo, salgo. De una, de una. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. No, ahí mira dónde quedó el pie. Quedó fuera. ¿Cómo? Quedó fuera el pie. No, que ahorita no le quedaron. ¿Quién ahorita no le quedaron? Oye, ayúdenme, ayúdenme. Por eso no me lo va a ir a dar. El bar, el bar, el bar. Tan. No, mira dónde está el pie. No, fuera, fuera. O sea, talla, ¿qué? Fuera, fuera, fuera. O sea, talla, 50. Voy, 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 voy. Si ustedes creen que es talla 42 para acá, va a estar preciso ahí. Va, de una. Siguiente. Listo. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, oh my God, siete, ocho. No, 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 no. Tacones. Tacones. Taconex. Taconex. Con ex. Tacones. No, 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 ya, 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 chao, chao, chao. David, David, David. No puede. Bueno, nos queda media hora de programa para seguir intentando aquí las veces que sea. Miren, pues. Eh, huevo. Miren, pues. No, mira, mira, aquí, mira, ya tanto. Pero es que eso como a acá, Alfredo. No, claro. No, claro. Miren. Miren. Para eso es aquí, pues. Miren. Miren la huella. Miren. Sí sé cómo le aparecen a la huella. Fuera, fuera. No, 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 fuera. Fuera. Venga, pues, ahora sí. Una, a ver. Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ay, 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 7, 8, oh, my God, 9, 10, ¡Uy, primera vuelta! Otra, 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 otra. Segunda, oh, my God. No puedo creerlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Usted se la sabía en memoria, vea. Sí, se la sabía. Se venía entrenando con ocho. ¡Oh, no! Bien, 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 bien. Venga, se estalla aquí. ¿Qué, qué, qué? Se estalla aquí. ¿O qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo mismo? Con este. Se ganó el publicón desde hoy, Diddy X. Publicón X. Este juego estaba hecho para Diddy X. Oh, cool. ¿Que te pongan la pista o qué? ¿Que me pongan la pista? Estoy listo, estoy nítido. Nítido, todo el flow. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué dicha. Muchas gracias. Así queríamos hablar de la felicidad, pasar un rato bien agradable, hablar de tu carrera artística también, porque es que nos encanta siempre compartir. Pau, póngale cuidado que nos cansamos más nosotros que él, porque se ve que este muchacho hace ejercicio como un berraco. La tiene clara, a ver, músculo, músculo. Músculo, músculo. No, 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 aquí Pau, Pau la fitness. Pero ¿sabes qué? También la, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio. También te hace feliz. También libera un montón de cosas. Sí. Que salga lo malo. Bueno, está uno como tranquilo y también le permite no estar con el resto del día. Niveladito. Sí, niveladito. A mí me gustó lo del yin yang por eso, porque pienso que la felicidad es una cuestión de equilibrio también. Muy total. Equilibrio no es ni estar muy estallado ni muy down, sino saber llevar, llevar, ir pasando, disfrutando, manteniéndose bien con salud mental. Y la importancia. Y la importancia de mirar el lado positivo de las cosas, de buscar las posibilidades, ver la luz al final del camino, porque para ser feliz también se requiere mucho esfuerzo, enfoque y concentración, así como lo hicimos en este juego el día de hoy, que uno está esforzándose por buscar felicidad, está esforzándose por que cada cosa le salga muy bien, la disciplina, cuando uno hace las cosas bien se pone feliz porque le salen bien. Con seguridad. Y sabes que, yo creo que la felicidad, más que un objetivo final, también es como algo que lo acompañan en el camino. Uy, qué lindo es. ¿Cierto? Y cuando uno lo entiende de esa manera, creo que disfruta muchísimo más. Vamos los pansecos, porque se ganó la belleza de hombre. Muchas gracias por estar aquí. Ay, hombre, gracias. En Acámos un Show, nos encanta compartir contigo. Muchos felicitos en tu carrera. Yo feliz de estar acá, seguimos haciendo un show, sigan aquí conectándose todos los jueves, la pagamos muy rico. Rápidamente, ¿qué se viene con DVX? Viene un EP, seis canciones más, colaboraciones nuevas, shows, giras, así que conectados para que hagan parte de este viaje con DVX, la cultura, conmigo ya saben cómo es. ¿Se acuerda? Usted se aprendió, se sabe y no se le olvidó el nombre de este programa. Sí. ¿Cómo se llama? Hagamos un Show. ¡Hagamos un Show! ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Los queremos! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.